En Honduras, la educación universitaria comienza a dar grandes pasos. Prueba de ello es lo que realiza la Universidad Cristiana Evangelica Nuevo Milenio USEM, quienes constantemente realizan giras culturales educativas a distintas universidades de los Estados Unidos para fortalecer los conocimientos de sus estudiantes. En esta ocasión, el turno le tocó a este grupo de alumnos de las carreras de Psicología y Nutrición, quienes desde su salida de San Pedro Sula fueron premiados por la línea aérea American Airlines. El destino, la bella ciudad de Atlanta, Georgia. Lugar donde se ubica Mercer University, universidad que abrió sus puertas a este grupo de estudiantes catrachos, que se hicieron acompañar de la directora del campus de Catacama Solancho, ingeniero Elvia Matute, los catedráticos Juan Carlos Reyes, Jairo Galeas y la rectora de la USEM, abogada María Antonia Fernández de Suazo. Autoridades de Mercer University realizaron la presentación de su universidad a los alumnos hondureños. La rectora de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio USEM, compartió con los norteamericanos información de cómo trabaja esta prestigiosa universidad 100% hondureña. Luego de esto, tuvieron la oportunidad de compartir con la comunidad de la Escuela de Teología de McAfee. Autoridades de Mercer University les acompañaron en el recorrido por las instalaciones de la universidad, donde los alumnos conocieron los laboratorios y varias de las facultades. En su segundo día en Atlanta, Georgia, comenzaron las capacitaciones. El doctor Benjamin White y Annie Beers fueron los facilitadores. El tema base fue técnicas de entrevista motivacional, que en psicología es un tipo de entrevista clínica centrada en el paciente que fundamentalmente le ayuda a explorar y resolver ambivalencias acerca de una conducta o hábito insano para promover cambios hacia estilos de vida más saludables. Facilita que el paciente se posicione hacia el deseo de cambio, tratando de ayudarle a reconocer o ocuparse de sus problemas presentes y futuros y potenciando su percepción de eficacia. Aquí los alumnos interactuaron entre sí, realizando prácticas y ejercicios sobre el tema. Yo entreno a las personas para hacer una entrevista motivacional, que en este caso sería una consulta motivacional para que las personas puedan tener éxito y hacer un cambio en su vida. Algunas veces estamos decididos o no muy decididos a hacer algún cambio para seguir adelante y es necesario tener una motivación. La influencia que pueden tener los estudiantes que están aquí tiene que ser una ayuda para que ellos mejoren y no solamente para corregir y ayudar en la vida de los demás. El doctor Benjamin White valoró el esfuerzo realizado por las autoridades de la USEM. Yo pienso que ha sido un gran trabajo el que han hecho los administradores y también los estudiantes, ¿verdad?, con todos los trámites que han tenido que hacer. Por ejemplo, conseguir sus visas, ¿verdad? Y ha sido un gran sacrificio, pero al final pues ha valido la pena. En su tercer día de estadía, el grupo de estudiantes recibió la capacitación que estuvo a cargo de la consultora de psicología positiva y entrenadora en entrevista motivacional, Dana Scheel. Ella trabajó con el grupo durante 10 horas. Para mí fue una bendición grande porque ellos estaban muy involucrados con todo el taller y estaba ayudando con sus respuestas, su participación. Y por fin, cuando ellos hicieron su propia entrevista entre ellos, yo vi que ya aprendieron mucho. Estaba bien contenta como una profesora de eso. Bueno, estoy muy feliz que ustedes tienen en su país una universidad que tiene esta visión para mandar a sus estudiantes porque ellos aprendieron hoy y ayer mucho de entrevistas motivacionales. Pero ellos también aprendieron mucho de la cultura americana y cómo es la vida aquí y cómo son americanos y todas las cosas así. Y entonces la semana entera yo creo que fue algo como una instrucción por la vida. Por la vida. Y la cosa que yo creo que es para los estudiantes, este es un regalo que va a durar para la vida. Los estudiantes se mostraron muy satisfechos y agradecidos con su universidad. Pues esta capacitación ha sido de maravilla porque hemos estado compartiendo con personas que son especialistas en este tipo de motivación que nos ha ayudando para seguir adelante en nuestra carrera y poner esa práctica de conocimientos futuros con nuestros clientes o pacientes que van a necesitar de nuestra ayuda para una buena motivación personal. La universidad nos ha proyectado enormemente la facilidad de poder viajar a este país y a otros países para podernos enriquecer de este conocimiento del saber. La universidad nos ha apoyado para poder seguir adelante y poder conocer las culturas de diferentes países y así poderlas poner en práctica en nuestro país son duras que tanto las necesitamos. Esto es un enfoque que no toda universidad lo tiene. La universidad USEN nos proporciona esta vigilancia a futuro para poder seguir adelante. Ya es un sello para los alumnos de último año ir a hacer una pasantía a Estados Unidos. Podemos además de una cultural también visitar algunos lugares de Estados Unidos turísticos y también que nuestros alumnos sepan que lo que aprenden aquí en la USEN es igual que en otros lados. Es difícil para la universidad pues porque tenemos que sacarle las visas. Usted sabe que eso es bien complejo, pero más sin embargo ya nosotros ya es el quinto año que viajamos a Estados Unidos a hacer estas pasantías y gracias a Dios pues siempre hemos tenido buena voluntad en la consulado de Estados Unidos para ofrecer nuestras becas educativas. Gracias a Dios es el quinto año que regresamos ahorita de la Mercer University donde hicimos muy buenos contactos al grado de que ellos vienen. Para acá el próximo año hacer una investigación de los niños no inmigrantes aquí en Honduras donde nosotros vamos a apoyar, ellos van a estar en nuestra universidad. Para cerrar con broche de oro este viaje no podía faltar el momento relax y la diversión. Primero un recorrido de noche por el centro de la ciudad de Atlanta donde se puede apreciar la belleza de esta metrópoli. Luego una visita al espectacular acuario de Georgia donde los estudiantes disfrutaron de un espectáculo natural. ¡Gracias! 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 Los alumnos mostraron su satisfacción de pertenecer a una universidad con valores, una universidad que se preocupa por darles una formación integral. Pues primeramente le damos gracias a Dios por haber puesto en nuestra nación, en nuestra Honduras, una universidad que ha sido de mucha bendición para mucha gente, aún para la gente con muy bajos recursos. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestra rectora María Antonia, que en el corazón de ella Dios puso esta visión USEN y pues que nos ha dado la oportunidad de traernos hasta este país. Se nos abrió la puerta, le damos gracias a Dios. Hemos tenido impartición de muchos talleres y pues igual agradeciéndolo otra vez una vez más a la rectora y a la universidad que nos permite que aparte de darnos un tiempo de talleres también, hemos venido a un poquito a relajarnos a estos lugares. Hemos visitado muchos lugares, estuvo en CNN también y fue muy, muy hermosa la experiencia. Hasta ahora puedo decir que ha sido una bendición compartir con todos en este lugar, en este país. Que para muchos desearan estar aquí, pero Dios nos dio esa bendición y esa oportunidad de estar en este lugar. El próximo año, la USEN recibirá 12 estudiantes y 3 docentes de la Merced University, quienes junto con la USEN realizarán un trabajo de investigación de inmigrantes menores hondureños. De esta manera queda demostrado que la Universidad Cristiana Evangelica Nuevo Milenio USEN es la universidad donde se forman verdaderos profesionales capacitados para enfrentar los retos de la vida. En Atlanta, Georgia, para RTV, Reynaldo Chinchía.